Mucha atención en el vídeo de hoy porque el indicador que vamos a ver nos va a decidir si la tendencia sigue su curso o si bien debemos de ir cerrando posiciones. A ver, esto está genial sobre todo para aquellas personas que les cuesta tomar la decisión de dónde cerrar sus operaciones. Siempre hablamos de qué puntos o zonas debemos de tomar para entrar a mercado, pero de dónde salirnos se habla bien poco. Así que quédate hasta el final porque te va a gustar. Vamos a ello. Bien, antes de ver esta maravilla que tenemos aquí, quiero decirlo ahora que si no después se me olvida seguro. Sé que muchos estáis teniendo problemas para hacer trading, sobre todo los que vivís en Cuba. No sé si hay algún otro país cercano donde también tengáis ese tipo de restricciones. Unas restricciones brutales hasta el punto de no poder hacer trading. Pues bien, ya os traje la solución el otro día, pero hay gente que todavía no se enteró. Así que en la descripción de este vídeo vais a tener el link a Jumpex, un exchange que no requiere de KICE. Importante, ¿vale? No requiere de KICE ni tan siquiera para hacer retiros. De hecho, yo ya hice como 10 retiros y no tengo KICE. Ve, solamente te van a pedir el famoso dos factores, que es el Google Authenticator y el correo electrónico verificado. Algo obvio, además es por seguridad nuestra. Más cosas, ¿se necesita VPN? Pues quizás eso va a depender del país y de las restricciones de cada uno, que yo desconozco totalmente. Pero la solución os la estoy dando. Ahí lo tenéis. No hay excusas. De hecho, quedaros hasta el final del vídeo, porque estoy regalando un bot de alertas para las personas que se registren desde el link de la descripción. Y durante el vídeo os voy a explicar cómo proceder, así que muy atentos. Y empezamos. Bien, este indicador que tenemos aquí es el Angel Attack Follow Line. No os preocupéis, porque como siempre os voy a dejar el link directo al indicador en el grupo de Telegram. Así que simplemente tenéis que entrar al grupo de Telegram de este el enlace que tenéis en la descripción del vídeo. Y directamente os vais aquí, ¿vale? A la sección de herramientas. Y ahí tranquilos que os voy a dejar el enlace, ¿vale? Para la estrategia, en este caso creo que es la 266, si no me equivoco. Os voy a dejar el nombre del indicador, que es el Angel Attack Follow Line. Y el enlace, ¿vale? Para que entréis directamente y lo añadáis a favoritos. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Porque vemos por un lado un filtro visual, ¿vale? Color alcista, lo interpretamos con el color azul, color bajista, color rojo. Perfecto. Abajo tenemos un histograma que parece un histograma bastante simple. Pero ahora fijaros en el texto que pone en los cuadrados. No es Buy y Shell, como suelen ser la mayoría. Fijaros que tenemos cuatro opciones. Por un lado tenemos la opción de Buy o de Compra, ¿vale? Que la misma palabra lo dice, Buy, entrada en Long, en nuestro caso, en el mercado de futuros. Por otra parte tenemos también la opción de venta, que la tenemos por aquí, ¿vale? De Shell, ahí sería opción de venta o entrada en corto. Pero fijaros que también tenemos la opción de red y de ad, ¿vale? Esto es algo nuevo, jamás lo hemos traído al canal, ningún indicador similar. De hecho, este indicador me lo compartió Fabián, que es un miembro de nuestra comunidad de Telegram y del canal. Así que, Fabián, si me estás viendo te mando un fuerte abrazo y gracias por compartirme este indicador. Bueno, por compartirlo con todos, ¿vale? Porque sí, es verdad que me lo compartió hace ya más de un mes, pero ya os dije el otro día que estaba saturado con los mensajes. Entonces voy respondiendo como puedo y cuando tengo tiempo. Vale, os explico. Siempre que nos encontremos la frase, mejor dicho, la palabra de ad, quiere decir que es una continuación de la tendencia. Mientras que si nos encontramos con red, eso nos está diciendo que nos podemos ir deshaciendo de posiciones, pueden ser parciales, ¿vale? No totales, pero quiere decir que estamos llegando ya a un punto donde puede haber una reversión. Es decir, hay una disminución de la fuerza de la tendencia. Bien, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un recorrido por el indicador. Vamos a empezar por aquí mismo, By, entrada en largo. Vale, perfecto. Vamos a ir marcando con una línea, nos ponemos encima, ¿vale? Vamos a marcarla para que se vea bien y yo me voy a poner para acá con el gráfico. Ahí, perfecto. By, ahí tenemos una entrada para entrar en largo. Perfecto. Y fijaros que unas pocas velas más allá, vamos a marcar también, aquí me marca red. ¿Qué habíamos dicho que significa red? Red significa deshacerse de posiciones, ¿vale? Pensar en salir. ¿Por qué me marca ahí este cartel de red? Vale, si vemos el gráfico sin ningún tipo de perspectiva, sin ningún tipo de análisis, si somos novatos, estamos empezando, no sabemos por qué me puede arrojar eso. Yo, si me voy atrás a la estructura, vemos que aquí tenemos un máximo relativo, ¿vale? De hecho, se movió más atrás, vemos que estamos en una zona súper interesante donde venimos de una zona donde hay resistencia, soporte, soporte, resistencia, resistencia, ¿vale? Entonces, es algo muy obvio, ¿vale? Que este puede ser un punto de reversión. Como os digo, no tenemos por qué salir aquí y deshacer todas nuestras posiciones. Como os digo, pueden ser parciales. Podemos tomar parte de beneficios, ¿de acuerdo? Si ya estamos en ganancia, lo mejor es salir, ¿vale? Yo no soy asesor financiero, no puedo recomendar. Pero los que ya me conocéis, sabéis mi manera de trabajar. Y yo, siempre que llego a una zona donde el precio pueda darse la vuelta, aunque después siga subiendo, me da exactamente igual. Suelo cerrar las operaciones. De hecho, vamos a simular una operación. Si entramos a vela cerrada, sería aquí, gestión. Y si nos vamos a la parte alta de la mecha, y ahí tendríamos, pues mirad, es más de un 1 a 1. Vale, yo aquí ya me saldría de esta operación, ¿de acuerdo? Perfecto. El precio siguió subiendo, ¿por qué? Porque aquí no me está diciendo que tengo que cerrar. Aquí me está diciendo que hay una debilitación de la tendencia. Ok, de acuerdo. Vamos a ver hasta qué punto llegamos. Muy bien. Al final llegamos a los máximos de la estructura general. Ahí lo tenemos. Vamos a marcarlo también. Muy bien. Perfecto. Nosotros vamos a imaginarnos que aquí ya nos hemos salido y esto ya nos da igual. De todas formas, si aquí hubiéramos hecho un parcial, el total lo haríamos aquí. Vale. Tiene todo el sentido del mundo de que si estamos siguiendo la estructura, que es lo que venimos trabajando en el canal, no desde este vídeo, sino desde que empezamos con el canal prácticamente. Llevamos dos años o tres años trabajando la estructura. Vale. No es de este vídeo. Si aquí tomamos un parcial, aquí tomamos el total y aquí cerraríamos toda la operación, con lo cual es profit y profit menos profit, que si cerramos la operación completa aquí arriba, pero de todas formas nos curamos en salud. Vale. Hacemos aquí un parcial porque es un potencial punto de reversión y el precio, como sigue subiendo, hacemos otro cierre aquí arriba. Perfecto. Vamos a seguir porque quiero que veáis qué tal se comporta este indicador. Vale. Seguimos, el precio sigue bajando y ahora nos aparece aquí algo nuevo que no nos apareció hasta ahora, que es ad. Vale. ¿Qué habíamos dicho que era ad? Ad es una continuación de la tendencia. No nos dice si es alcista o bajista. Vale. En este caso, aunque lo veamos de azul, la tendencia es bajista. Y como vemos, de hecho, vamos a marcarlo justamente encima como antes. Como vemos de este, que nos marca el cartel de ad, vemos que sigue bajando. Ahí lo tenemos. Es evidente que la tendencia sigue bajando. Este patrón es un patrón de continuación bajista. Vale. Donde me deja un mínimo y otro mínimo inferior en el anterior. Vale. Seguimos caminando. Vamos a hacer un recorrido para que veáis qué tal se comporta. Ahora aquí nos arroja un cartel de venta. Ponemos encima como antes. Bien. Como veis, aquí todavía hace un repunte buscando otra vez el techo superior. Esto es algo muy común. Vale. Al igual que el precio viene a buscar otra vez el mínimo anterior, pues el máximo anterior suele venir también a buscarlo. Vale. Es lo que se viene a llamar o doble techo o doble suelo. Aquí tenemos los dos escenarios. Tenemos un doble suelo y un doble techo. Como veis, ya me avisa varias velas antes de que esto para abajo. Y miradlo. Antes de continuar, recordad que seguimos regalando un curso de trading totalmente gratis. Con todas aquellas personas que se registren en BingX con mi link de referido. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Es algo súper sencillo. Solamente os van a pedir un correo y una contraseña y ya estaréis dentro. Una vez dentro, os venís a este muñequito de la parte superior derecha del perfil y os vais a cuenta y seguridad. Yo necesito que le toméis una captura de pantalla a lo que os aparece aquí. Verifico que el código de invitación se corresponde. De esa forma sabré que estáis conmigo. Después de tomar la captura, os vais directos al grupo de Telegram y me enviáis un mensaje privado con la captura. Y automáticamente os enviaré el curso de trading totalmente gratis. Ahora sí, continuamos. La tendencia bajista. Bien, antes de venir toda la caída bajista, vemos que viste aquí. Ya hay una pequeña caída hasta este punto donde me marca este cartel de ad que me voy a poner encima. Y ahora seguimos porque esto es muy interesante. Fijaros, desde que me pone el cartel de venta, llegamos a un máximo y empezamos a caer. Y ahora aquí, ¿qué es lo que me dice? Me pone ad. Y ad, como veníamos diciendo, es una continuación de la tendencia. ¿Qué tendencia? Pues bajista, ¿vale? Que es la que venimos ahora mismo arrastrando desde este máximo. Perfecto. Bien, llegamos a un punto en el que ya me marca aquí el cartel de red. Interesante. Voy a poner por acá para que no me moleste esto. Cartelito de red. Nos ponemos encima. Y ahora vamos a analizar esto porque es súper interesante. Bien, cartel de red. ¿Qué decíamos que era red? Red es un punto en el cual ya la tendencia ya está muy desarrollada y la sugerencia que nos dice el indicador es que cerremos la operación o al menos de forma parcial, ¿vale? Yo no hago parciales. Yo directamente, si estoy en ganancia, cuando llego a un punto objetivo, a mi punto objetivo, yo cierro la operación. Pero quiero dejar claro esto de qué significa hacer parciales porque muchas veces cerramos una operación, la operación sigue su curso y puede ser interesante en esos casos, ¿vale? Vale, vamos a analizar la estructura y nos damos cuenta de por qué es que aquí ya nos dice que podemos ir cerrando. De hecho, mirad, porque tenemos aquí este soporte principal, ¿ok? Y después tenemos este punto de aquí. Fijaros qué movimiento de liquidación. Y justamente aquí tenemos un rechazo. Vale, esto siempre lo vamos a ver. Perfecto, ahí lo tenemos. Nosotros aquí estaríamos fuera de la operación. Y ahora seguimos. No terminamos aquí, ¿eh? Vamos a ir con otro ejemplo más. Porque ahora, mirad, esto después de esta pequeña recuperación, aquí me pone ad. Vale, si me pongo encima de ad, vamos a ver en qué punto estamos y qué representa. Ad es una continuación de la tendencia. ¿Qué tendencia? Pues bueno, claramente es bajista. Aquí venimos trayendo. Pero no veste aquí, sino veste aquí ya, ¿vale? Es una tendencia bajista. Me dice que aquí hay una continuación de tendencia bajista. Y como vemos, este que me lanza el cartelito de ad a las pocas velas, llegamos a un máximo y esto continúa descendiendo, ¿de acuerdo? Y así podríamos ir mirando toda la gráfica y nos daríamos cuenta de que este indicador tiene mucho potencial si sabemos hacer una buena lectura como la que estamos haciendo ahora. Porque no es lo mismo decir, venga, Shell, entramos en corto, Buy, entramos en largo, con una venda en los ojos, ¿vale? Como si fuéramos robots. No somos robots, ¿vale? Tenemos que analizar el mercado, como estoy haciendo hoy ahora. Analizar soportes, resistencias, máximos, mínimos. Si hace falta marcar, pues, algunos canales, algunas líneas de tendencia, para eso tenemos herramientas en TradingView, ¿vale? Para marcar todo lo que queramos, líneas de tendencia, canales, lo que queramos. Y es que, aparte, es imprescindible hacerlo, ¿vale? Porque no podemos guiarnos de un indicador que nos diga compra aquí, vende allí, se acaba la tendencia, empieza una tendencia nueva. Da igual lo que nos diga un indicador, no podemos guiarnos 100% de un indicador. Ni tan siquiera un 50%, ¿vale? De hecho, todavía lo comentaba el día de hoy y al día de ayer con varias personas en el grupo de Telegram, porque muchas personas se toman los indicadores e incluso los bots de Telegram se los toman como señales, ¿vale? Esta semana surgieron muchas dudas con el bot que estamos regalando con el exchange de Jumpex, porque me preguntaban, un par de personas me preguntaron si tenían que entrar al mercado inmediatamente cuando les marca la entrada de long o de short. Y yo, ni una ni la otra, es incorrecto. Tú no puedes entrar cuando un bot, del tipo que sea, al menos de los que usamos nosotros, ¿vale? Yo lo que hay por ahí fuera no sé lo que es, ¿vale? Ni lo, ni puedo hablar ni mal ni bien porque no lo conozco, pero de nuestras herramientas lo que puedo decir es que es información, son paneles informativos, cualquier bot, cualquier indicador es información adicional que tenemos, ¿vale? Para el análisis lo tenemos que hacer nosotros, de forma manual, ¿vale? Independientemente del indicador que usemos o del bot que usamos, con el bot que estamos regalando surgieron dudas, ¿vale? Un miembro me preguntaba, ¿entramos? Justo cuando nos dé la señal, ¿entramos más tarde? ¿Dónde pongo el stop loss? ¿Dónde pongo el take profit? Esas ya son cosas que ya venimos hablando de ello casi todos los días, ¿vale? Siempre que subimos un vídeo. La gestión es personal. Cuando cualquier indicador, cualquier señal, nos marca una entrada en largo o en corto, no podemos poner una venda en los ojos, sino lo tendríamos todo automatizado. Y yo no creo en las automatizaciones porque a día de hoy, al menos yo no conozco ninguna automatización 100% en automático que funcione en todos los ciclos de mercado. Y cuando digo todos los ciclos me refiero a poner un bot y tenerlo trabajando 10 años. Pon un bot a trabajar 10 años en automático conectado mediante API y que te funcione durante 10 años consecutivos y estarías trabajando ciclos alcistas, ciclos bajistas, estarías trabajando rangos, manipulaciones, de todo. Si aguanta eso, entonces sí, tienes ahí la gallina de los huevos de oro. Pero a día de hoy no existe o yo al menos no lo conozco, ¿vale? Por eso ahí es donde entra el factor humano de lo que estamos hablando precisamente. Nosotros tenemos información que equivale, digamos que a un 30 o un 40% de nuestras operaciones y el 70% restante tenemos que ponerlo nosotros, ¿vale? Que es con los ojos y con las gráficas. Y nada más amigos, si habéis aguantado esta chapa, seguramente también os habrá salido la publicidad de Jumpex que os comentaba al principio del vídeo. Ya os digo, aprovechar porque es una buena oportunidad, sobre todo para aquellas personas que estáis sufriendo de tal manera hasta tal punto de que no podáis hacer trading. Es que, a ver, es una locura, pero esta alternativa seguro que os va a ayudar mucho. También recordad que el 1 de septiembre empezamos el primer torneo de trading en BinX, ¿vale? Esto ya no es de Jumpex, sino de BinX. Empezamos el día 1 el torneo. Si queréis saber más acerca del torneo, pasad por el grupo y os cuento un poco. Ahora sí, vamos a dejarlo por aquí. Espero, como siempre, que hayáis pasado un buen rato, que estéis teniendo un verano excelente, que todavía quedan días de playa, verano, calor. Así que disfrutad al máximo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Chau.